Muy buenas a todos, seguimos con Grilla Keeper Y no vamos a perder ripio de esto porque vamos a ir a toda pastilla En primer lugar vamos a ir a dar la misa, así, del tirón, a lo loco Quiero acabar el cementerio, hoy, sí, acabar el cementerio, sin más Habéis visto que tengo un cadáver, ¿no? Bueno, pues ya veremos qué pasa 182 de cementerio, lo tenemos ahí, ahí, está a puntito caramelo La iglesia ya la teníamos acabada Vamos a darle el sermón, que teníamos ya de plata Ahí lo tenemos Dale candela, misa rápida, va, 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 va Que tenemos muchas cosas que hacer Venga, vamos, vamos, vamos Ahora lo que vamos a hacer Es, uy, uy, bajarme un poco el volumen que lo tengo aquí subidito de tono Ahí, vale Lo que vamos a hacer ahora es, básicamente, irnos a hablar con el de las semillas Para ver si deja a su hija O a ver qué nos pide para dejar a su hija Eh, ir a la, a la fiestuki con la otra Nos dan 14 de fe Venga Mogollón de monedas A lo loco, vamos a locos, ahora venimos a verte Ok, bueno, espérate Creo que dejé ya todo preparado, si no me equivoco, para hacer el colunario de mármol Sí señor Ah, a lo loco A lo loco Tenemos uno ahí Podemos poner el otro aquí Madre mía Incluso aquí lo podemos poner Bueno, vamos a ponerlo aquí Pum Ahí lo tenemos El colunario Menos 10, madre mía Dale duro Construye esto Dale, dale 20 Y que tenemos 202 A la colega, dale la charlita Que nos vamos ¿Cuál es el mejor cementerio? El mío La verdad es que el cementerio está bien conservado Se nota todo el cariño que le has puesto ¿Has tenido algún problema con la inquisición? ¿Fantasmas? ¿Brujas? Yo he tenido algunos problemas Sí, un fantasmita anda por ahí Bueno, esa fue una pregunta estúpida No estás en una celda de la inquisición Así que todo debe de ir bien ¿Sabes qué? También no necesitemos otro barco de la muerte Toda esta charla sobre fantasmas Me suena a cuentos de hadas Así el dinero podría ir a pasar a parar a la iglesia En vez de a ese estúpido astillero Interesante Vale, nos quedan las tres estatuas Sin más Y bueno, ya le vendí la otra que teníamos de plata Así que sin más promedio de duración Nos vamos Bueno, pues ya tenemos los 200 Ya solo nos quedan las estatuas Menudo columnario les he puesto ahí todo blanquito, eh Pa' flipar Bueno, teníamos aquí un cadáver Que era bastante bueno para enterrar Pero que lo que vamos a hacer va a ser otra cosa Bueno, como no quiero perder tiempo Nos vamos Al caballo fiambre Porque No, no Vamos a ir andando Es que está a mitad camino Y yo creo que andando llego rápido Así que nos vamos del tirón Va, a lo loco Vámonos Venga, vamos, vamos, vamos Un poquito más para adelante, vale Mañana es el día de De la señora encantía Así que Tendremos que ir a verla Pero para eso Pues vamos a hablar primero con La mujercilla esta A ver si la deja ahí su padre Y luego he visto Y he estado mirando por la wiki Que dice que Que los cristales Estos que necesitamos Los diamantes Se encuentran a partir del nivel 8 De la mazmorra Y como tengo que hacer Sí o sí Nivel de mazmorra Mira, siempre está trabajando Y ahora no A ver, crack En cuanto a Alisa Adiós Cinemática Bueno, cinemática Cuidado Estoy aquí para pedirte Que dejes a tu hija Vaya a la fiesta A la ciudad Con la señora encantía Bueno, no sé lo que he leído Pero es que deje a su hija A ir a la ciudad A la fiesta Es una gran oportunidad para ella La necesito aquí Tenemos mucho trabajo En la granja Además, no me fío De esa actriz Ya estuvo demasiado tiempo Ayudando en la taberna No me gusta ¿Eh? ¿Quieres ayudar a Alisa? Sí Me gusta cuando actúa Yo también quiero ayudar Si ayudas a mi tío A reparar el molino Padre se pondrá muy contento Le preguntaré por Alisa Seguro que le da permiso para ir Gracias, lo haré con tu tío Pues hala Vamos para arriba Esta no es la hermana Es el hermano, ¿eh? Es el currito El currito Bueno, vamos a ver Vamos para arriba Pimpa, pimpa, pimpa Venga, venga, venga Pimpa, pimpa, pimpa A ver, crack ¿Qué necesitas? Para arreglar el molino ¿Sabes qué hace falta Para arreglar el molino? Puedo intentarlo si quieres Yo intenté repararlo Pero lo único que hice Fue empeorarlo Ahí hay un topo Hay un topo ahí, sí Tengo este manual de instrucciones Pero está en latín Y pensad que en mi mundo Le echamos la culpa a Ikea Ellos en latín Nosotros en Ikea Dice que necesitamos Piedra y acero A ver las instrucciones Uh, pues de acero Bueno, sí ¿Dónde está la última página? Donde el dibujito No tenía ninguna imagen Así que pensé Que no debía ser importante ¿Y el papel era tan suave? Entiendo La geometría no es mi punto fuerte Creo que necesitaré La ayuda del astrólogo Para resolver esto Vale Pues tengo que ir a ver Al astrólogo Al astrólogo Colególogo Bueno Pues se nos complica la cosa Así que Vamos a coger Lo que necesitamos Y nos vamos a hacer Unas cuantas Unas cuantas Unas cuantas Nibelillos ¿No? Unos nivelungos De lo que viene a ser Las catacumbias Vamos a bailar bachata En todo lo negro ¿Cómo suenan los pasitos? Por izquierda Por la derecha Llegamos cartel Llegamos por arriba Izquierda A ver Vamos a centrarnos ¿Vale? Vamos a centrarnos En primer lugar Voy a dejar esto Porque esto Si es importante Lo quiero guardar bien Que es la de oro Como esquivo Como esquivo Madre mía Vale Esto lo dejo aquí El resto Bueno Ahora vamos a coger El vino Que está aquí abajo Es más importante El vinurri El vinurri Para que nos dé vidurri Vale A ver Cogemos esta Y cogemos todas estas Del tirón ¿No? Vale Yo creo que de momento Por aquí va Este para que me dé Energía también Y así la gastamos Que si no No la gasto Y luego tengo La hidromiel Voy a dejar aquí Las herramientas Acordaos vosotros Que a mí se me olvidará Esto lo quito El martillo Yo lo quito El hacha Esto y esto Lo dejamos por si acaso Tengo el vino Esto es para dormir Con lo cual Lo puedo quitar Tengo las magdalenas Que me dan Mente de energía La botella Esta no me da mucho Si voy a coger magdalenas Que me da más Más energía Aunque posiblemente Tengamos Que volver de vez en cuando Pero bueno Y aquí nada importante Mi sueño profundo Vale Ok El vino de estrella De super estrella No lo cojo Porque Lo quiero para Hacer pasta Vamos a coger Esto que tenía Aquí acabándose Lo vamos a dejar Aquí Esto también Lo dejo aquí Y ahora mi duda ¿Hago esta espada? Venga Si vamos a bajar Le vamos a dar duro Porque todavía me faltan Unos cuantos niveles Vale Aquí vamos a dejar La otra espada Ojo Me ha dado la espada ¿No? ¿Y la otra? ¿Y la mía? ¿Qué ha pasado con ella? Ah bueno Porque usaba Una espada Vale Usaba una espada Para mejorarla Ok Ok Vale Ya he tenido Mi vida de olla Normal y corriente Vamos a echar Un sueñecillo Venga Un sueño Ahí Del tirón Y vamos a ir Para abajo Con todo O sea Va a ser Vamos Objetivo Llegar al nivel 8 Tendremos que salir Y entrar varias veces Pero bueno Es un poquito Lo que hay Así que vamos Para abajo Vamos a pasar Esos nivelillos A matar bichos Con mi pantallote nuevo Bah Ahora sí que sí Se van a enterar Esos bichillos Venga Para abajo Bah Uh Estamos ya en nivel 7 Bueno Cuidado Cuidado Que estamos ya en nivel 7 Loco Cuidado ahí Que estamos en nivel 7 Ni me acordaba ya Que estamos en nivel 7 Yo pensaba que estaríamos en nivel 5 O 6 O sea que estamos en nivel 7 Y se consiguen a partir del 8 Ojo Cuidado Salen esporádicamente O sea Que no quiere decir No sé por dónde salen Vale Vamos a tirar para abajo Nada más salir Para abajo Y luego ya Expanderemos por la derecha A ver Arañotes No recuerdo Cómo atacan Ojo Vale Ya recuerdo Cuatro Los azules Vale Ok Vale Yo creo que este Le dejamos a medias Este Bueno Que me dé ahí Dámelo todo Papi Ya iré tirando cosas Vale Yo creo que Lo de romper las cosas No lo voy a hacer Porque no me va a dar Gran cosa Venga Ya que buena Hemos llegado A la zona guay Me equivoco Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer aquí limpieza A ver Esto lo destruimos Si Y la chatarra También Si Vale Uy No deje esto Bueno Dos huecos de momento Vale Con eso me vale Dos huecos de momento Vale Ya hemos visto Toda esta zona Así que ahora Vamos a ir por arriba A la derecha Nos tomamos Un vinito Te hemos tomado Un vinito Para ir bien calentitos A ver Los murciélagos de fuego Me han quitado Cinco de vida Si no vamos A ver Al final Me ha quitado Otro cinco Vale Venga Ojo Esto no es nada Vale 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 Ojo Como he esquivado Como he esquivado Ahí Os habéis quedado Locos A ver Esto será por la falda No Uff Se va a quedar Ahí un poquito Para ello El tío Venga Venga Bueno Quizás no tenga Que hacerlo tan a lo loco Se me ha quedado Hasta en la espalda Vale He dicho A ver si voy a lo loco Y la cosa sale mejor Pero va a ser que no Vale Voy a intentar Voy a intentar Esquivar Golpes Venga Darme cositas Darme cositas Que las necesito Todas para mi Todas para mi Luego hay que hacer más vino Que lo voy a gastar Como si no hubiese un baño Al vino Vale A ver Pues partes Termino de pillar El truquillo A esto A ver Ya no sé Si la vida que sale Es la que yo le quito A ellos La que ellos me quitan A mi Debería ser Dos colores Diferentes Esa buena Eso ha sido buena Esa ha sido muy buena Esto no Lo quito Vamos a romperlo de abajo Y al siguiente nivel A lo loco Vamos que ya hemos limpiado el primer nivel Como si no hubiese un mañana Vale Vamos Siguiente nivel Nivel 8 Se supone que a partir de aquí Es cuando nos van a empezar a dar ya Diamantitos Que claro Si llevo el inventario petado ¿Sabes? Vale Dos cosas de momento Venga Nivel 8 Vamos ahí No quiero echar Bueno Vamos a dejar Luego ya lo voy destrozando Derecha O abajo Venga Derecha Lo tengo más cerca Luego iremos para abajo Ojo Ojo ¿Qué es eso? Vale No sé si al darle el golpe Explota y es lo que me hace daño Correcto Vale, vale Bueno pues ya vamos consiguiendo polvo De este eléctrico Así que vamos a empezar a quitar esta Polvito polvito eléctrico He cogido las magdalenas Pero realmente aquí Lo que necesito es el vino Y la semilla de lenteja Tampoco la quiero Soy así de duro Polvito eléctrico Vale Verás el murcielaguito La que me va a dar Vale, vale, vale Las luces Ojo Que me he empanado Las luces en cuanto te tocan Hacen que estalla Madre mía Me noto Lento Malo Esto no se rompe, ¿no? Hay veces que el ordenador Como ahora mismo Me va súper fluido Ahora lo ves Ahora se me peta No sé, tío Se le va la olla No sé si es por el programa Con el que grabo, tío No lo sé Pero el caso es que Me va a petar ello Me va a petar ello Bueno, venga, vamos También es verdad Que estoy haciendo mil cosas En el ordenador Pero bueno Eso no lo diga Sin nadie Pum, pum Pum, pum Vale, ahí no le hace daño A ver Venga Deja de tocarme las narices A ver Venga A ver la arañita A ver la arañita A ver la arañita Uf Tengo sueño Tengo sueño Vale, pues tenemos que Terminar este nivel E ir a descansar Así va Casi Voy a tardar menos Va Asaco, asaco, asaco Pa, pa, pa Bichejos azules a mí Va Reviento todo Si no se me gasta la energía Antes se me acaba la vida Yaa Espadazo limpio Yaa Yaa Ojo Sigue aquí Vamos para abajo Un poquito loco, eh Todo pao es el vino Teníamos cuarenta y pico de vino Ya vamos por la mitad A ver Venga Vale, voy en ahí Voy en ahí El caso es que Ojo cristal Ojo cristal Que me lo vuelo ahí Bueno No A ver A ver Un murcilaguito Ojo cristal Que me lo vuelo cristal aquí Cristal Cristal Ojo 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 cristal Arras Necesitamos más Necesitamos más Pero esto ha sido muy bueno, eh Este cristal ha sido De lo bueno, bueno Lo mejor Vale, ya sabemos donde conseguir cristales De la mina Sin más Vale, estamos yendo por el camino bueno Y me va a tocar dar toda la vuelta Otra vez Pero bueno Que se le va a hacer la vida dura A ver A ver Que aquí vamos a tener problemas Vale, vale Solventado Vale Visto, visto Vamos a limpiar aquí Y vamos a coger otro camino No No Uf, como me ha puesto Loco No me coja chatarra Bueno, luego la tiramos Vale, vamos a limpiar la otra zona Porque le voy a dar por si acaso No sé Se le va la olla Y de repente me dice Venga, sí Puedes subir arriba No pasa nada Pero me va a decir ¿Dónde vas, Canelo? Ah, pues sí Me ha dejado Vale Bueno, vámonos para arriba Uf Cuatro Cinco cristales Me llevo Cinco cristales Madre mía Loco Cinco cristales Hay en nada Cinco cristales Rico, rico, rico son Cinco cristales Vamos a hacer mapino Tengo pache mapino Chube chivel a chepecha De mosto Vale Vamos a hacer uno Vale Hay que traer Más minurri A ver Uf La tela de araña Los clavos Aquí puedo dejar esto Que es comida Y a partir de ahora Empiezo a jugar con las cosas Es decir Tengo tres de mosto Siete, seis Vale Sí, cojo Cojo esto Lo cojo Venga, ahí Vete haciéndote vino Ah, me lo voy a llevar de oro Vale, vamos a ver Vámonos por aquí Dejamos esto ahí Y ahora se supone Que podemos hacer la super espada Y vendemos esta que hemos hecho ahora Y así por lo menos Le cogemos una pequeña ganancia Entonces Yo aquí necesito hacer ahora Más Más de esto Y para eso necesito Más del otro Vale, vamos por partes Vamos a hacer Unos cuantos goles de cerámica Uno por aquí Dos Y tres Vale No venimos aquí Y le decimos al tío Venga, ala Cúrrate unas pisecitas Dejamos aquí el bol Porque yo lo valgo No dejo el bol Porque no lo valgo No cabe No cabe, señora No cabe, oiga Dejemos el bol ahí Vale Las piezas también Los clavos también Me parece que estaban aquí Pero bueno, me da lo mismo La plata también Y en principio No hay que dejar nada más Vale Nos venimos y descansamos Venga Fuah Vamos a dormir Vamos a dormir Tenemos tiempo Hasta el día del astrónomo Hasta el día, sí Del astrónomo Astrólogo Astropilegutecus Bueno El caso es que hasta El viejecillo azul Pobrecillo ahí Que su hija no le quiere Si es que es normal Si es que le abandonó Pues es lo que tiene Pero bueno No nos metamos En sus movidas De momento Vamos a hacer más vino Para nosotros Vamos a guardar Todo esto que hemos cogido Aquí abajo ¿Cómo va el vino? Va 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 a sobrar Va a sobrar el vinurri Fuah Madre mía Bueno Vamos a ver Aquí hay hueco No hay hueco Usurparemos huecos Aquí hay hueco Por alguna Tiene que haber hueco Aquí hay hueco Aquí dejo esto Y esto sé que lo puedo Dejar aquí arriba Porque tenía más ¿No? Sí Perfecto Y lo dejo ahí Vale Entonces Si nos llevamos Lo que es el vino Que de hecho Voy a poner Esta aquí Esta aquí Bueno Esto aquí Esto saco Y la producción de oro Por el otro lado Vale Bueno yo creo que tengo Para hacer un par de niveles más ¿Esto termina? Me molaría más Si eso termina Se sabe No tengo Más historia aquí Vale ¿Qué puedo hacer Mientras esto termina? Realmente no mucho La verdad Porque todo Todo ahora mismo Gira en En Doña Encantía Podemos ir a ver a Sirpe Mientras hace esto Pues es que no va a pillar de camino En serio tío Estoy aquí Me falta agua Bueno Vamos a recoger la cosecha Mientras Y así nos traemos Más vinillo Más vinillo Para el bote Esto Por aquí Ahí lo tenemos Oye ¿Y qué necesito Para las joyas? Fe Y la fe ¿En qué cofre De todos Lo dejé? Si puedo acordarme ¿En este? ¿Dejamos en este Todo ahora? No ¿En este O en el de abajo ¿En el de abajo fue? ¿En el de abajo o fue en el de abajo? No sé tío ¿En qué cofre ya dejo las cosas? Esto es increíble Aquí Vale Vamos a hacer la joya Y Y la tenemos ya hecha Para dársela a la señora En cantidad Eso Muy bien Esos puntitos Ahí de lujo Soltamos Vale Entonces aquí Nos ponemos Y hacemos Una joya Porque de momento Lo que podemos hacer Una joya Venga ahí Trabajamos duro Trabajamos duro Y la joya Para dentro Un lingote de oro Vale Ah bueno Me falta que acabe este Podemos hacer lingote de oro Como este Ok 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dejamos ahí la joya Dejamos aquí Es que no me cabe Voy esparciendo Todo por todos lados Increíble Vale Más 20 de vino Ya tengo otros 40 de vino Así que Nos vamos a hacer Un par de niveles más Venga Vamos a avanzar Un par de nivelillos más Y ya cuando estemos A mitad de día De este Pues ya no vamos a hablar Con el otro ¿Qué pasa crack? ¿Algo que contarse de nuevo? Nada ¿no? Porque encuentro el collar Poca cosa ¿Vale? Pues nada Voy para abajo 15 niveles Vamos por el 9 Venga Tenemos que encontrar A las bolitas azules O sea A las bolitas redondas Pero en vez de azules Serían amarillas Y con eso Es lo que necesitaremos Para hacer el ácido Que ya lo podemos ¿Qué es eso? ¿Y ahora ¿Ahora tiras para la izquierda? Pues según me veas A mí Vale Uno Dos Tres Vale O sea Dispara para donde yo Mire y dispara Tres veces Ok Uno A ver Uno Dos Tres Gelatina negra Loco Pues nada Mejunje negrito Bueno Pues me queda todo loco Me queda todo loco Vale Venga Vale Veo bolas por ahí Vale Hay que tener cuidado Que esto se puede poner feo Vale 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 Vamos por aquí Baja un poquito más Hombre Ahí Vale Vale Venga Escaleritas abajo Venga Ahí está Vamos Ojo Ojo ¿Por qué no se mueve? Ojo Que se me ha quedado pillado No me lo puedo querer Muévete Hombre No me deja disparar Ni nada Se me ha quedado pillado ¿Pero por qué este bugueito? No me hagas esto Bueno Bueno Que se me ha quedado pillado ¿Sabes? Ataca Saca la espada Ataraca ¿Pero qué haces? ¡Dios! Saca la espada Haz algo ¡Aaah! No No saques el menú Se me ha quedado pillado Tío ¿En serio? Has muerto ¿Pero por qué te me has bugueado? Si no me ha dejado Darle un truñaco Bueno Pues nada Mi oso en un pozo Vamos a dejar las cosas abajo Vamos a cogerlas Acabo de flipar Tío No me lo puedo creer No No me lo puedo creer Tío Menudo bugueito Pero bueno O sea Es que no me dejaba hacer nada Vale Se van a cagar Ah No Aquí no Que está petado Vamos al de abajo Ah Se van a cagar Verás tú A mí A mí Con bugueitos Las bolitas Las pelotas azules Vamos para adentro Vamos para adentro Que van a flipar Van a flipar Ven aquí Se van a enterar Bugueitos a mí Bugueitos a mí Lo bueno es que se queda La zona limpia De eso se libra ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota? Que vas a flipar Ven aquí ¿Dónde está? ¿Ves? Si no está Si no está Ven aquí Que vais a flipar Ven aquí Venga Vamos Vamos A modo berserker Que voy muy loco Que tengo una espada Y corto Que voy todo loco Voy todo loco Que soy Soy el ninja de la espada Vamos Os reviento a todo Vamos Que me he vuelto loco Bugueitos a mí Os vais a cagar Verás Aaaaaa Bolitas de qué Bolitas de nada Quita Aaaaaa A mí me disparáis Aaaaaa Me he vuelto top pro Soy como el leónidas Pero con espada Aaaaaa Leónidas usaba espada también Me da lo mismo Aaaaaa Voy todo ciego Voy todo ciego Voy tan ciego Que no sé si vengo de abajo De arriba Aaaaaa Empujo todo Fuego El agua Yo puedo los elementos Es más Yo creé los elementos Aaaaaa Ataques Ataques Toma ataques Aaaaaa Cuchillitas a mí Vamos Vamos Querid bugueito Voy a dar bugueito Ven aquí No te Vayas que te reviento A mí bugueito Es que Bolita mía Pa En toda la boca La paro de pechito Loco Ven aquí Ven aquí Ven aquí Si voy como Rudolf Con la nariz roja Ya de tanto vino Aaaaaa Aaaaaa Gasto hasta la estamina ya Vuelto loco Vuelto loco Soy como el de Matrix Os huelo Que les veía Da igual Yo les huelo Porque están que echan humo Mira este Esto es una de oro Una de oro Dos de oro Tres de oro Todo pa' mí Ah Así me gusta Que me entre todo en el inventario Uff Van a entrar hasta los calores Ah Estas pompas de agua Estas gotitas Bugueitos a mí Y bebo por la estamina Ah ¿Cuánto me queda? Un poco Unos pocos ¿No? Venga Vamos Vamos ¡Aaaaaa! Que sigo todo loco Mira como gruño Oh Esto no se rompe ¿No? La vega La vega Ajaré La vega La vega La vega Estoy un poco perdido Pero vale ¡Aaa! Sigo todo loco Mira ¡Aaa! Estoy todo loco ¡Aaa! Hasta rompo la pasija Mira aquí Vuelta sin querer ¡Aaa! Ven aquí ¿Dónde estás? ¡Ende te escondas! Que te voy a reventar ¿Y este? ¿Este se ha quedado aquí de estragis? Sí Ven aquí Ven aquí ¡Aaa! Oh, como te he esquivado, eh Es mentira, me ha dado una leche que te cagas Pero, oh, como he esquivado Hala de murciélago, no, gracias Esto, no, gracias Venga, vámonos Vámonos Nivel nueve, completado Ah, a mí Bugueitos a mí Ah, os reviento Vamos Vamos Me voy Igual que he entrado, me voy Que tengo cosas que hacer Que sigo todo loco Hoy tengo una espada Bueno, voy a relajarme Que me he puesto tenso Estoy hasta sudando y todo Me he puesto tenso Uf, madre mía Bugueitos a mí Van a matar a mí A mí me van a matar Esto que es La semilla de trigo Esto fuera Esto fuera Y esto todo para arriba Menudos calores, niño Uf Bueno, vamos a ver Entonces ahora vamos a ir a hablar Después de que descansemos Aquí que dejé El martillo Nunca se sabe Vamos para arriba Esto Ni me merece la pena Entonces quito esto de aquí Quito esto de aquí Nos venimos aquí abajo Luego rejuntamos Como digo yo Eso por ahí Eso por ahí Eso y eso Eso no me entra Lo pondremos aquí arriba Eso por ahí Voy a dejar toda la La biblioteca aquí abajo Mejor Pam Pam Va, me quedo eso Y eso, venga Vale Vale Vamos a descansar Que no lo hemos merecido Sí señor Sí señor Ahora sí Y con estos viajes A darme así Airecillo Uf, uy, uy Qué rico, qué rico Ya podemos mejorar también La alquimia Porque son cosas que necesitamos Pues eso Las manchas negras Y cosas de esas Y las telarañas Y, beh Se descompondrán en cosas De descomponerse En polvos líquidos De todo un poco Bueno El caso es que ya ha cambiado el día Tengo para hacer alguna cajita Ya que me voy Pues me voy Con la cosa fina nuestra hecha, ¿no? Vale Tengo alguna cajita Esa es la buena Nos vamos Bueno De momento nos vamos Caballo fíame Venga Podría haber cogido Unas cositas y tal Para vender Pero bueno Está bien la cosa Venga Dejamos esto por aquí Esto que está Una cajita que haya vendido Una cajita Once Venga Me vale Muy guay Muy guay Y ahora tranquilamente Nos damos un paseíto Y así A la que vamos llegando También va llegando aquí El colega Le decimos que La señora encantía Ay la joya No he cogido la joya Ah bueno De igual Tengo un par de días Todavía para dársela Anda mira Vamos a hacer una cosa ¿Me llevas? Dale No, ¿cómo era esto? Eh No acuerdo la canción Pero bueno A ver igual lo que sabe La señora encantía Sobre su padre Bueno pues ya lo he averiguado Tío Estás en la mierda En la mugre Eh, eh Pero me dejes aquí Hombre Si te lo digo así En serio a la cara Porque Porque en realidad Mira te voy a mirar la cara Ahí Te consigo mirar la cara Y vas a girar La que sí Lo estoy viendo Vas a girar Vas a girar Vas a dejar aquí tirado Pero Coche de choque Pum Llego me lleva Ir al trenecito Ye, ye, ye Llévame en el trenecito Ye, ye, ye Bueno pues nada A ver Como te iba diciendo Estás en la mierda Tío Tu hija no te quiere ver Ni en pintura O sea ni en un lienzo O sea Pues es que hay un dibujo mal hecho ¿Sabes? O sea es que Nah No quiere saber nada de ti Así que ya me estás diciendo Cómo convencerla Para que sepa algo de ti O que te quiera ver Bueno si es caso Es que a mí me da igual Yo ya he averiguado Quién es tu hija Y quiero que le paso a tu mujer Quiero mi necronomicón Así te lo digo ¿Ya te has cansado? Venga Vale Háblame la señora encantía Bueno Bueno le dije que yo Tal vez Supiera Quién es su padre ¿Cómo se lo tomo? Digamos Que no le entusiasmo mucho Me dijo que nunca Intentaste buscarla A mí la verdad Que no sabía Dónde estabas Abandonaste a su madre Es cierto Aún así Tal vez aún pueda Ganarme su perdón Si averigo algo Será la primera persona Sin saberlo Ok gracias joven Eres muy amable Lo más amable vas a ser tú A ver A ti se te dan bien Lo de los cálculos De calcular ángulos ¿No? Uf Eso parece mucho trabajo No lo sé yo Sí, sí lo sabes Sí Toma los cálculos Crack Hoja de cálculos Perfecto Oye y hablábamos tú y yo De un barril ¿No? Permítese hablarme De los objetos Que estoy buscando Creo que vi un collar Con un zafiro rojo Esmeralda tiene uno Lo encontró En el suelo De la A la mañana siguiente De la gran De explosión Creo que se lo dio A su hija Puede ser Puede ser Tras la explosión Se desperdigaron Muchas Muchas rocas Y cosas extrañas En la colina De la bruja Hubo muchos incendios Y mucha destrucción No volví a ver a mi amigo El guardián del cemeterio Después de esa noche Pero al igual que Esmeralda Encontró algo raro Un instrumento de medición Estaba cerca del lugar De la excavación arqueológica Creo que podría tratarse De un ángulo dorado ¿Dónde está ahora? Lo dejé en el campamento De fuerte montañoso Con mis otras posesiones Tuvimos que abandonar El campamento muy deprisa Creo que debería seguir allí Dudo que nadie Fuera lo bastante sinvergüenza Como para romper el sello De la universidad real 88 de pasta Venga Dame un libraco Va Que si no te lo compro Parece como que ¿Sabes lo que te digo? No Vale Ok Ok Entonces ¿Me estás diciendo Que me tengo que dar Un paseo para el norte? A ver si me dejan entrar ya Porque realmente Vale Bueno O sea que tengo que volver A hablar con Encantías Con la señora Encantías Pero también puedo Echarle un vistazo A la ciudad montañosa Esta A ver si por algún casual Me dice Siempre sí Pasa 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 hombre Pasa 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 ahí para dentro Tiene que ser un camino para arriba Eso es Todo resto Todo resto Bueno vamos a ver Voy a ver si me dejan entrar O no No lo sé ¿Qué hago? Lo dejamos aquí ¿Me dejarán entrar? ¿No me dejarán entrar? Vale Pues aquí con el colega Nos vamos a despedir De momento lo vamos a dejar aquí Ha sido un día completito Movidito Ya nos queda un poco Poca zona de la mamorra Que descubrir Unos cuantos nivelillos Pero la Está ahí la cosa Ya tenemos casi todo El misterio resuelto De la hija Del colega este Ya Es que es eso Aparecen misiones Salen otras Bueno El caso es que aquí Aquí estamos Hasta aquí hemos llegado Y así se lo hemos contado Adiós